Vengo a ti, con mis cargas vengo, yo vengo a ti Tú eres mi sustento Dios, torre fuerte eres mi vida Eres mi fiel compañía Rey sobre toda tempestad Rey sobre toda enfermedad Tú eres Rey sobre toda circunstancia Sobre todas mis batallas Tú eres Rey Vengo a ti, con mis cargas vengo, yo vengo a ti Tú eres mi sustento Dios, torre fuerte eres mi vida Eres mi fiel compañía Rey sobre toda tempestad Rey sobre toda enfermedad Tú eres Rey sobre toda circunstancia Sobre todas mis batallas Tú eres Rey Rey sobre toda tempestad Rey sobre toda enfermedad Tú eres Rey sobre toda circunstancia Sobre todas mis batallas Tú eres Rey Tu justicia es inigual Tú eres Rey Tú gobiernas en verdad El trono de mi corazón El trono de mi corazón Te entrego Haz lo que quieras hacer Tú eres Rey Tú eres Rey